Con la intención de incentivar la práctica del ciclismo en Andes, se está dando inicio a la conformación del Club Escuela de Ciclismo en todas las categorías. Yo quiero invitar a los niños a este deporte porque los padres de familia que quieran ver a sus hijos en ciclovías, en ciclopaseos, en entrenamientos de ruta, en entrenamientos de pista, en recreación, porque ahora los niños y la juventud están muy entregados a los celulares y también para que no caigan en los vicios de la droga, del alcohol y del cigarrillo. Es mejor ver a nuestros hijos haciendo deporte que en otras cosas. Rendón, como monitor de ciclismo, estará recorriendo los corregimientos para hacer la convocatoria del club. Las jornadas se llevarán a cabo a las 3 de la tarde de la siguiente manera. El lunes 30 de enero en Tapartó, el martes 31 de enero en Santa Rita, el miércoles 1 de febrero la cita es para el corregimiento de Santa Inés, el jueves 2 de febrero para la comunidad de La Chaparrala, el viernes 3 de febrero para Buenos Aires, el lunes 6 de febrero para San Bartolo y el martes 7 de febrero para el corregimiento de San José. Lo proyectado con la Escuela de Ciclismo en Andes es encontrar talentos y potenciarlos para que así las competencias departamentales o nacionales tengan talento andino.